Realmente tuve ese problema, ese malestar, pero se pudo erradicar a tiempo porque precisamente llegué en el momento indicado a hacerme los estudios. No tuve miedo, que es lo más importante, el no tener miedo. Y yo siempre he dicho que Dios me guió a las manos apropiadas de los médicos en el momento indicado para salvar mi vida. Mire, lo que pasa es que me salió una bolita en el seno izquierdo a la altura del pezón como si fuera una media nuez y fue muy rápido. Yo soy maestra de profesión, estaba en el homenaje a la bandera y a la hora que saludamos a la bandera, a esa altura, yo me sentí una bolita pero pensé que era como jabón o algo que traía entre la ropa interior. Después del homenaje a la bandera, una de mis compañeras que es enfermera le dije que si me ayudaba a checar, pero mi ropa, yo no lo imaginé, mi cuerpo. Y me dijo, no, es que no tienes esa bolita o ese malestar que tienes, se puede decir. No lo tienes en la ropa, lo tienes en el cuerpo, necesitas que te chequen ya. Acto seguido le hablé a mi tío que ya falleció, era ginecólogo, le hablé por teléfono, le dije la situación y entonces me dijo, tengo una cirugía, nos vemos 12 y media. Y efectivamente pedí permiso, fui, me revisó y me mandó a hacer un ultrasonido inmediatamente. Y entonces ya fue que me dijo, ¿sabes qué? Esto es un problema, entonces hay que biopsiar y hay que entrar, porque así dicen los médicos. Pero ya. Entonces a mí me detectaron ese problema el lunes, me hice los exámenes pertinentes martes, miércoles y el siguiente viernes yo estaba ya lista para que me cirugiaran. Pues primero eres incrédulo, dices, no lo puedo creer. Afortunadamente lo tomamos con mucha serenidad porque mi mamá tuvo cáncer de mamá. Entonces sabíamos de que, yo me estaba checando constantemente, el último cheque fue en diciembre y a mí me detectan ese problema en febrero. Entonces yo tampoco lo creía porque fui a la clínica, como cada año en México, en una clínica que se llama Clínica del Clida, que nos lo paga el CENTE, en coordinación con el Issste, y ahí me hicieron los estudios y estaba yo perfecta. Entonces sí se te va la vida, ¿no? Yo tenía mis hijos chiquitos, de 4 y de 6 años, y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y luego, sin mi mamá, sin mi papá, y lo que sí le dije al ginecólogo, no le digas a nadie. Yo el viernes le digo a mi esposo, y en fin, hablo con mi esposo, pasa esto, ya me biopsiaron. Afortunadamente el cáncer estaba estacionado, no tenía metástasis, porque ya cuando tienes metástasis es más delicado, más peligroso. Todo es peligroso, pero como llegas a tiempo, entonces a tiempo es que te curas. No me quitaron todo el seno, fue una parte muy pequeña, y no venía solo el tumorcito, venían escondidos otros tres, perdón, otros dos, eran tres en su totalidad, y entonces me quitaron una parte de tejido, y listo. Traje una cosa que se llamaba el Ross, mucho tiempo, para que drenara lo demás, y mi tratamiento, eliminar, bueno, yo no fumo, no tomo, te eliminan ciertos, por ejemplo, los cacahuates, semillas, estar tranquila, y aceptar. Siempre nos dicen, para toda enfermedad la aceptación es la base de la sanación. Entonces tú aceptas la enfermedad y te sanas más rápido. Entonces, no sé, yo soy una mujer de fe y de confianza, y como la lección que nos dio mi mamá, y sabíamos cómo se trataba este mal, entonces eso me ayudó muchísimo para erradicarlo. Luego me salió una segunda bolita, pero solamente una bolita, en la mamá derecha, y fue una cirugía ambulatoria. Solamente abren, quitan el malestar, lo vuelven a biopsiar, porque todo se biopsia, y no, no había ningún problema. Sin embargo, pues ya como que te quedas con cierto temor, y cualquier cosa rara, acudes al médico. Y no se crean de que, fulanita le pasó esto, perenganita me dio tal remedio. Mira, a lo mejor todo le llega con buena intención, pero la ciencia es la ciencia, y acércate al médico. Así que, a quien más confianza le tengas es al médico. Pues que se chequen constantemente, que acudan a los programas que el sector salud nos otorga, y que estén tranquilas, que no tengan miedo a cualquier enfermedad. Todo es curable cuando llegas a tiempo, y la prevención es la base para la sanación.